Túnez y Nigeria cumplieron el pronóstico y se clasificaron este viernes para la final de AfroBasket 2017, que se jugará este sábado en el pabellón de Rades en el extrarradio de la capital tunecina. Los anfitriones derrotaron a Marruecos 70-62, en un partido en el que los tunecinos jugaron con fuego hasta el final y pudieron quemarse ante un equipo voluntarioso, pero muy inferior hoy en día. Mayor igualdad y mejor baloncesto se vio en el segundo partido, en el que Nigeria se deshizo de una correosa y potente senegal con la dificultad que se esperaba. Este sábado los nigerianos tratarán de volver a hacer historia conquistando su segundo AfroBasket consecutivo, tras ser logrado también en Túnez en 2015, aunque este año el equipo tunecino no se lo pondrá fácil.